Voy a explicaros algunas cosas. El empleo es vida para el que lo tiene. El empleo te hace sentirte útil. El empleo te permite cuidar de tu familia. El empleo te permite sacar adelante un proyecto de vida. El empleo es vida para la gente. Pero el empleo es vida para el conjunto de la sociedad. Para el que trabaja y para el que no trabaja. Porque si hay empleo, el Estado ahorra en desempleo. Donde nos gastamos 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros. La primera partida de los presupuestos de gastos del Estado. Y si el Estado ahorra en desempleo, tiene más ingresos. Y si hay empleo, el que trabaja paga impuesto de la renta. Y el Estado tiene más ingresos. Y si hay empleo, el que tiene un empleo consume y paga IVA. Y paga impuestos especiales. Y el Estado tiene más ingresos. Y si hay empleo, las empresas van mejor y venden más y tienen más beneficios. Y pagan más impuestos de sociedades. Y el Estado tiene más ingresos. Y si el Estado tiene más ingresos, mejor sanidad, mejor educación. Hacemos las infraestructuras y mejores pensiones para nuestros mayores. El señor Rodríguez Zapatero ha hecho el mayor recortes de derechos sociales de la historia de la democracia española. El mayor ha congelado las pensiones. Ha sido hasta ahora el único presidente de la historia de España que ha congelado las pensiones. Ha bajado el sueldo a los funcionarios. Después de reprocharme a mí una congelación en el año 96. 15 años con esa historia. Ha bajado el sueldo a los funcionarios. Cheque BB sí, cheque BB no. Los 400 euros estuvieron media hora. Luego se acabaron. Las ayudas a los parados también. El mayor recorte de derechos sociales de la democracia. Pero no lo ha hecho por fastidiar. No. Lo ha hecho porque no ha sido capaz de gestionar la economía española. No ha sido capaz de crear empleo. Y dejó al Estado sin recursos. Se necesita un gobierno serio. Con gente responsable. Que sepa de lo que habla. Que conozca los temas. Que tenga los objetivos claros. Que tenga una trayectoria vital y profesional. Y que tenga experiencia y sepa hacer bien las cosas. Esto es como cualquier faceta de la vida. Con perdón. En el fútbol. Cuanto mejores sean los jugadores que tengas. Pues mejor te va a ir. Pues en esto igual. Cuanto más competentes sean los gobiernos. Mejor le van a ir a los ciudadanos. Por tanto, primero un gobierno competente. Y después, ¿qué se necesita? Un plan a cuatro años. Lo explicaba muy bien Isabel. No podemos vivir como hemos vivido estos años. Con ocurrencias. Con improvisaciones. Pensando solo en el corto plazo. En lo que va a decir la portada del periódico mañana. ¿Qué más da? Hay que tener un poco de visión de futuro. Pensar a medio y a largo plazo. Hay que hacer un plan. Yo haré un plan a cuatro años. Ese plan tiene que llevar a austeridad. Y habrá que ponerle techos de gasto a todas las administraciones. Igual que una familia que gane mil no puede gastar mil doscientos. Podrá un mes o dos o tres. Pero no toda la vida. Una administración tampoco puede hacerla. Y el señor Rodríguez Zapatero en los últimos dos años y medio ha aumentado la deuda pública española. En más de doscientos mil millones de euros. Que es una cifra astronómica. Y de muy difícil comprensión. Es que las cosas se pueden hacer bien, mal, regular o pésimo. En segundo lugar, ayudar al emprendedor. Sin emprendedores no hay trabajo. Y hay que fomentar la cultura emprendedora. Y hay que decirle al emprendedor, tú eres mi prioridad. Y el emprendedor no es el gran empresario, como creen algunos, que es muy bueno que los haya. El emprendedor es el que tiene un bar con dos trabajadores. O un comercio. O un taller de reparación de automóviles. O cualquier negocio donde trabaje alguien. Y al emprendedor hay que decir, te vamos a bajar porque lo vamos a hacer. Es la prioridad en materia fiscal el impuesto de sociedades. Y te vamos a ayudar. Hay que ayudar a las pymes y a los autónomos. Porque ahí está el futuro de España. Queremos que vengan multinacionales. Que venga todo el que quiera. Estamos encantados. Será muy bien recibido. Pero el seguro es el que invierte en su pueblo. En su casa. En su tierra. Donde ha nacido. En el sitio que lo siente como suyo. Donde quiere vivir. Y donde quiere morir, aunque sea muy tarde, como cualquiera. Pero tampoco sube la luz por fastidiar. No lo hace por fastidiar. Lo hace porque ha sido incapaz de hacer una política energética que le permita no subir la luz. Ese es el tema.